Nada ni nadie nos va a volver a separar, te lo prometo. Te quiero, Ana Lucía. Te amo tanto, hija. Ana Leticia. Hermanita, ay, Dios mío, no lo puedo creer. Después de tantos años, estás aquí, frente a mí. ¿No piensas hacerme un abrazo? Anda, hija, ve, es tu hermana. Ana Lucía. Nunca creí que algún día volvería a verte. Ay, hermanita, me has hecho tanta falta, tanta falta. Ay, tu esclava, la traes puesta. Pensé que mi abuela la tenía guardada. Yo se la pedí a tu abuela para entregársela a tu hermana. Pero si a mí me la entregó... Otra persona me la devolvió a mí. Porque yo así se la pedí, hija, para terminar con todo lo que sucedió a tu alrededor. Mira, yo tengo una igualita. También con mi nombre, ¿ves? Y claro, Ana, Laura también tiene la suya. Siempre las hemos llevado puestas, desde que éramos niñas. Yo igual. Nunca me la había quitado hasta que la perdí. ¿Y a ella? ¿Ya la viste, Ana Laura? ¿La viste? No. Muy pronto vas a conocerla. Y vamos a volver a estar juntas. Las tres. ¡Gracias! ¡Gracias!